Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo mi amor Y hasta puede crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo mi amor Y unos labios queriendo besar son un motivo Naguara Si me quedo mirándote así y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Sirinata del mapache punto vida Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo mi amor Y hasta puede crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo mi amor Y unos labios queriendo besar son un motivo Naguara Si me quedo mirándote así y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Una rosa pintada de azul Una rosa pintada de azul Una rosa pintada de azul Porque si teoyanie un agua 馬game